El Custom Day Cruiser 2016, versión dentro-fuera, se presenta con un restyling. ¿Qué es lo más evidente del cambio? Bueno, en esta embarcación tiene modificaciones especiales, como un nuevo tablero, solarium, y como verás, ojos de Boeing renovados y detalles de terminación más exclusivos. Las características del tablero las veo ciertamente emparentadas a lo automovilístico, ¿puede ser? Y hay un poco de ese estilo, debido a su diseño que tiene, como también las terminaciones. Un punto fuerte del Custom Day Cruiser siempre fue el interior. Me gustaría que lo describas para quienes no lo hayan visto oportunamente al barco, y en qué cambia en esta embarcación, en este modelo. Bueno, te comento. Lo que es el interior, seguimos teniendo, por supuesto, el baño compartimentado, con la diferencia que sale totalmente tapizado en cuero, y detalles de terminación en tanto el baño como en la cocina, con bachas tipo ensaladera. Los alfombramientos también son un punto llamativo en el caso de esta versión. Sí, en esta embarcación podemos ver el detalle de la alfombra, que es estilo bastonado, típica alfombra que usan los italianos o los americanos en sus embarcaciones. ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie la embarcación, Alejandro? Sale prácticamente full. Tiene tanto malacate, instrumental completo, GPS ya incluido en la misma, VHF eco sonda y audio completo. ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo es estructuralmente el modelo? Bueno, el tren de laminado, cuando sale lo que es la parte del casco, se arma con su respectiva araña, que está inyectada en poliuretano y con todo el proceso luego de laminado para el desmolde. ¿Por qué no decís el rango de potencia que admite dentro o fuera? Bueno, con dentro o fuera tenés aprobado desde 200 HP o 220, que son los motores internos, hasta un máximo de 300 HP. ¿Qué es lo que considera la marca que sería la ecuación justa para el Custom Day Cruiser? Esta embarcación está armada con el nuevo motor Mercruiser de 4.5 litros, que es un motor de última generación V6 con 250 HP. Digamos que esa sería la ecuación perfecta para la misma. Las características del fondo siempre han sido una sobresaliente de este modelo. ¿Por qué no explicas un poquito debido a qué y por qué necesitan tan poca potencia para tener buenas performances? Bueno, el fondo ayuda muchísimo a través de sus deflectores, lo que hace que la posición del motor con respecto al nivel de inclinación que tiene la misma, hace que navegue con potencias mínimas, acorde a máxima, depende de lo que quiera hacer cada cliente. ¿Hasta dónde puede personalizar el comprador la embarcación? Bueno, con respecto a esta, al tener tantos diseños nuevos y modernos, puedes colaborar mucho con el tema de pinturas, colores. Obviamente el cuero hace que puedas combinar el tapizado como el interior, y así también como todo lo que es el cockpit y sus herramientas. ¿Cuáles son los equipamientos opcionales o agregados que habitualmente pide el comprador de un producto como este? Mirá, lo que está pidiendo el comprador ahora por el baño, las dimensiones y demás, tenemos la opción ahora de agregarle calefacción y este diseño con el Solarium ya tiene heladera para poder... Claro, eso es una novedad también con respecto al modelo anterior. Exactamente. ¿Cuál sería la característica o un par de características sobresalientes que vos pudieras decir como las más significativas a tu criterio respecto del Custom Day Cruiser? Lo más importante creo yo que hoy en día la gente tiene que prestar mucha atención es con respecto a la navegación de la misma. Correcto. ¿Cómo lo ve la marca posicionado dentro del segmento que sabemos que es muy competitivo este segmento de la Argentina? Sí, es verdad, es muy competitivo, tenemos muchos colegas que hacen también un excelente producto, y bueno, por eso estamos renovando día a día para poder estar en primera línea. Agradezco tus conceptos Alejandro, te hago entrega como final de nota de las gafas de Unión Pacific, que espero las disfrutes. Muchas gracias. Gracias a vos. Enseguida estamos con los comentarios finales aquí en Esloras. Y pasamos ahora a nuestros comentarios finales. El Custom Day Cruiser 2016, menor eslora de la marca, es un modelo de gran aceptación. Comenzamos hablando de sus características generales. Tiene una eslora de 7 metros 40, manga 2 metros 60, puntal 1 metro 20, calado del casco 40 centímetros, el depósito de combustible es de 240 litros, el rango de motorizaciones va desde los 220 a los 300 HP, reitero, dentro o fuera, y está habilitado para transportar 8 pasajeros. Tiene un diseño exterior de líneas contemporáneas atractivas sobre el mismo y eficiente casco que acompaña las dos versiones, con un fondo con deflectores que aumenta su eficiencia. Esta versión 2016 incorpora la saludable modificación del solarium de popa y un nuevo y atractivo tablero. El interior aprovecha al máximo su espacio dando muy buena transitabilidad y comodidad a los ocupantes. Destacable el diseño de la cabina interior dotada de una amplia cama convertible, un área con pileta y enafe y un bien logrado baño. Como ya les comenté, el Custom Day Cruiser se produce en dos versiones, una motorizada con fuera de borda y otra, la que estamos probando, con motor dentro-fuera. Esta unidad está equipada con un Mercruiser 250. Tiene 6 cilindros en B, 4.5 litros de desplazamiento y 250 HP de potencia. Trae inyección electrónica de combustible en multipuertos, controlada por computadora, y la transmisión es mediante pata Bravo 3. Veamos algunos datos de la prueba de navegación. A 3.000 RPM promedió una velocidad crucero de 30 nudos. A 5.000 vueltas alcanzó una velocidad máxima de 55 nudos. El consumo estimado a 3.000 vueltas constantes estaría en el orden de los 22 litros hora. Navegando observamos que logra un planeo efectivo en escasos segundos, tiene una correcta actitud de navegación, se manifiesta dócil en maniobras exigidas y tiene muy buen comportamiento en presencia de oleaje. Concluyendo, este Custom Day Cruiser 2016 suma interesantes detalles a una atractiva embarcación con muchas comodidades y buenas cualidades para la navegación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!